...promulgará este miércoles la nueva ley de coca. ¿Por qué protestan hoy que se ha de producir menos hasta 22 mil? Y cuando en sus gestiones de gobierno se producía 30 mil o 35 mil o 27 mil, se quedaban callados. No se puede tener esa doble moral. ¿Qué clase de gente son? Dicen una cosa, un día dicen otra cosa. Claro, ahora seguramente debe haber USAID que les paga por atrás para que escriban ese tipo de cosas. Porque la mayor parte de los escribanos trabajan para USAID. O para la ANET, que es lo mismo. Es decir, trabajan para un gobierno extranjero. Y por eso la actitud y este lenguaje belicoso e hipócrita. Porque 10 años atrás no decían nada y hoy sí, se escandalizan. En síntesis, la ley de hoja de coca se firma el día miércoles a las 7 de la mañana y están cordialmente todos.